La Casa Blanca respondió a quienes calificaban su plan de salud como un reencauche del Obamacare con un video en el que denigra del plan de salud de su antecesor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra la bancada demócrata por su oposición al plan de salud impulsado por los republicanos del Senado y destinado a desmantelar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, conocida popularmente como el Obamacare. En Twitter, el mandatario estadounidense cuestionó los aumentos en los aportes de salud en los que han tenido que incurrir los trabajadores. Los demócratas critican la propuesta de salud del Grand All Party, mientras las primas y los deducibles del Obamacare suben más de un 100%. Esta semana la Casa Blanca anunció una campaña mediática denominada Obamacare ha fallado, que muestra los supuestos efectos que generó el programa, pero no ha surtido el efecto esperado. Se busca generar apoyo ciudadano, pero ante todo legislativo, para lograr los 50 votos que necesita el nuevo plan de salud de Trump, que elimina parte de los impuestos del Obamacare, pero también beneficios a pacientes de bajos recursos, a los desempleados y a las personas de tercera edad. ¡Gracias!